bueno amigas aquí les muestro los dos shorts que hemos tejido en las últimas dos semanas ambos shorts miden de la cintura lo mismo como podemos ver pero uno es para personas que son más digamos que tienen un cuerpo más recto incluso la misma instrucción puede servir para tejer shorts para niños mientras que el de atrás es para personas que somos un poco más llenitas o que tenemos mucha pompi entonces ambos tutoriales están en el canal piden en los comentarios cual quieren el verde o el rosa y yo les voy a poner este tutorial ahí donde me lo pidan en los comentarios de este vídeo este rostro este azul perdón este verde pertenece a una pijama así que también estén pendientes